¿Qué son las medidas anunciadas por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convencen al mercado? Que vuelve a mirar de cerca esos 10.000 puntos, los conseguiremos. Se lo vamos a preguntar hoy a Sara Pérez de Frutos, que es directora general de la Comparne Seafi. Muy buenos días, Sara. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sara, otra sesión más. Volvemos a ver fuertes repuntes en el IBEX 35, después del rally alcista que vimos ayer en la bolsa española. O sea, subimos más de un 2% y ya tenemos los 9.900, pero podemos estar cerquita de esos 10.000 puntos. ¿Cuál cree que va a ser la tendencia de este mercado que parece que acoge bien esas medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno? Pues bueno, por lo menos son medidas que algo es algo, aunque luego si nos metemos a estudiarlas en profundidad, pues se quedan un poco, otra vez, como las medidas que se toman en junio en la superficie y no van a atacar las reformas estructurales que realmente necesita la economía española para crecer. Pero por lo menos ha frenado la desconfianza de los inversores, la prima de riesgo ha bajado por debajo de los 300 puntos y ha permitido que la renta variable en nuestro IBEX se esté acercando a esos niveles de 10.000. Deberíamos de recuperarlos en las próximas jornadas y a partir de ahí sí que tomar un respiro porque realmente las últimas 5 o 6 sesiones han sido de locos y el mercado tiene que consolidar tanto las caídas tan bruscas como ahora esta recuperación, consolidándolo a partir de los 10.000 puntos nos podremos plantear qué es lo que puede pasar de aquí a final de año en las semanas o en las pocas jornadas que quitando festivos, no festivos y navidades nos pueden quedar de cotización. Sara, parece que el rescate de Irlanda no preocupa, tampoco preocupa a Portugal, pero sí que preocupa bastante desde fuera los mercados internacionales. España, se está poniendo en duda la solvencia en nuestro país y por ello ayer el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hizo una entrevista en Estados Unidos animando a los inversores norteamericanos a invertir en España porque es solvente. ¿Qué decir en estas declaraciones? Hombre, es lo mínimo que puede decir. Realmente si tenemos la oportunidad de ver la entrevista que le hicieron desde la CNBC, volvemos a tener un representante español que no habla en inglés, que tiene que hablar en castellano y le traducen y que sí, se muestra muy rotundo cuando le dicen ¿va a presentar un default, una quiebra el Estado español? Absolutamente no, no puede decir otra cosa. La cuestión es cómo esos consumidores, o perdón, cómo esos inversores van a retomar la confianza en la economía española cuando no se prevé que crezca el próximo año a pesar de que en esa entrevista el presidente decía que en el 2011 y 2012 la economía española crecería y más que la medida de los países europeos. Con las medidas que se han anunciado en los dos últimos días no se consigue ese crecimiento, pero ojalá tengan otra tercera batería, un plan C, metido, escondido debajo de la mesa para sacarlo y de verdad poder empujar a que la economía retome la escena del crecimiento. Sara, no quiero dejar esta oportunidad de preguntarle por Irlanda porque me llama especialmente la atención el caso de Bank of Ireland, una entidad que ha subido más de un 50% desde que Irlanda fue rescatada y sobre todo por esa especulación de que podría ser nacionalizado por el Estado. Sí, realmente el plan de rescate que se ha instrumentalizado desde la Unión Europea para Irlanda ha sido para rescatar sus bancos. Entonces eran bancos que estaban prácticamente en la quiebra, que no podían hacer frente a sus compromisos y que con el dinero de la Unión Europea para el Estado les puede reflotar o les puede rescatar. Por eso esa subida tan agresiva y tan llamativa del 50%, que no creemos que sea ahora un momento de jugar a bancos irlandeses porque conllevaría muchísimo riesgo. Es lógico que este tipo de rescate o que ahora se nacionalice, pues realmente se le van a tener que inyectar dinero, la mejor manera de hacerlo es que por lo menos el Estado tenga la propiedad, la participación dentro de lo que son las entidades que van a tener que rescatar. Ese ha sido un poco el movimiento. El Estado tenía un problema pero lo tenía causado por el sistema financiero y por los bancos. Por lo tanto no es momento de jugar a bancos irlandeses pero le quiero preguntar si es momento de hacerlo con bancos españoles. Estamos viendo que de nuevo tanto BBVA como Banco Santander vuelven a encabezar las subidas del IBEX 35. Santander en concreto recupera sus 8 euros que muchos analistas ya veían cercanos. ¿Qué estrategia podemos llevar a cabo? Pues tenemos que tener mucho cuidado también por la volatilidad. Es verdad que los dos grandes bancos son los que mejor recuperan, mejor reaccionan pero también de los que más castigan. Vemos más dificultades en los bancos que son solo locales, un popular. Un Bank Inter, un Sabadell para que puedan tener un poco de pulso o de fuerza. BBVA y Santander serían las apuestas si quisiésemos jugar al que puede ser ahora mismo el sector más arriesgado y más comprometido. Que va a ir además muy vinculado a lo que haga el IBEX. Si recuperamos esos 10.000 puntos y consolidamos los bancos deberían de quedarse tranquilos. Si no vamos a tener más oportunidades de trading que de inversiones a medio plazo. Sara, nos quedamos con otro de los pesos pesados. Iberdrola ha anunciado que va a ofrecer a sus inversores títulos gratuitos sin retención fiscal a cambio como dividiendo. ¿Qué le parece esta estrategia? Bueno, pues sabemos que en Iberdrola hay un pequeño problema con el accionariado que hace, se ha recordado en los últimos días o ha anunciado que ya tiene más del 14% de las acciones de Iberdrola. Iberdrola lo que le interesa es emitir más acciones, diluir el capital para que Iberdrola no pueda alcanzar ese 20% y no pudiese tener consejeros dentro de lo que es el órgano de representación de la sociedad. Así que lo vemos por una doble vertiente. Es bueno no tener que soltar caja para los inversores, cambiarlo por papelitos y además es bueno porque esos papelitos hay más y entonces ACS su peso es menor. Lo marcaríamos dentro de un poco esa pequeña guerra que están llevando el señor Florentino Pérez y el señor Galán. Sara, 2010 ha sido un año bastante bueno en la renta variable internacional pero no en el IBEX 35 que es creo que el único que termina el año en negativo o que así lo va a hacer si sigue por este camino. Hay valores que han tocado suelo y entre ellos están Gamesa, Bank Inter y Sacerba y Hermoso. Yo le quiero preguntar si a estos niveles a los que se encuentran ahora mismo podrían ser una oportunidad de inversión quizá a medio o largo plazo. Pues por ejemplo con Gamesa es que nos ha cambiado el plano, el juego, las reglas del juego de la compañía. Precisamente se publicaban hoy declaraciones de su consejero delegado diciendo que los márgenes ya habían tocado mínimos y que ahora era momento de repuntar pero ahora el mercado lo tenemos que ver, nos lo tienen que demostrar. Es un valor que está extremadamente barato pero que puede justificarse ese precio si realmente el negocio se queda un poco muerto en este suelo en el que se encuentra. Tendremos que ver cómo el negocio repunta para realmente apostar por la compañía. Con Bank Inter nos pasa un poco lo mismo. El año próximo va a ser un año extremadamente difícil para la banca, para la banca local y aunque el precio si lo comparamos con otros niveles de cotización de Bank Inter pues está bajísimo, realmente nos tiene que demostrar Bank Inter capacidad para generar beneficios y de momento el crédito sigue cerrado. Entonces andaríamos con mucha prudencia en Bank Inter. Sacir es un tema de absoluta especulación, ya sabemos sus posiciones en Repsol, cómo ahora Repsol aumenta el dividendo y entonces eso hace que Sacir suba pero no lo consideramos una alternativa de inversión a medio plazo. Las tres son muy buenas opciones para poder entrar en el corto, jugarle al trading, incluso jugar a palancados utilizando CFDs pero como valores de cartera para esperar y sentarnos encima de ellos preferiríamos los grandes y los más consolidados. Bueno, vamos a apuntar bien este análisis y estas recomendaciones de estos tres valores y ahora me gustaría preguntarle por un producto especial ya que acabamos de empezar el mes de diciembre y es un mes típico en el que hablamos de planes de pensiones. Entonces, ¿cómo ve usted este producto? Porque no está muy bien recomendado por la mayoría de los expertos y sobre todo si miramos ahora cómo está el panorama para las pensiones y estos recortes que estamos viendo, una persona que tenga a lo mejor de media 30 años, ¿cómo va a poder afrontar su jubilación? Y uno de los productos podría ser este, ¿no? Tenemos que afrontar nosotros con nuestra jubilación ahorrando porque no podemos pensar que vamos a tener una pensión por parte del Estado que pueda cubrir nuestros ingresos una vez que dejemos de trabajar. Con lo cual, sin duda, el concepto es que hay que ahorrar. ¿Ahora es el mejor instrumento para ahorrar un plan de pensiones? No. Es el producto más atractivo desde un punto de vista fiscal porque hasta los, creo que son 7.000 primeros euros y luego lo cambiaron a 9.000 que se invierte en un plan de pensiones, se le deduce a uno el pago de impuestos de la base imponible a nivel de IRPF. Entonces, si queremos bajar nuestro tipo marginal por el cual estamos pagando nuestra renta, pues hasta 9.000 euros podemos ponerlos en un plan de pensiones, pero pensar que eso es una forma de reducir nuestra carga fiscal, que no pagamos ahora, pero que pagaremos el día que nos den ese dinero cuando nos jubilemos. Entonces, es un atraso de impuestos que está fenomenal. Pero luego, como producto de inversión, no es el más atractivo. Realmente, si vemos planes de pensiones que inviertan en bolsas internacionales, pues cuando las bolsas han subido un 30, los planes de pensiones apenas suben un 10, un 15. Y sin embargo, cuando caen, también caen de una forma considerable. Creemos que como producto de ahorro es más atractivo el fondo de inversión, pero que el kit de la cuestión es que tenemos que ahorrar y que este producto, vamos, yo no meto mi dinero en un plan de pensiones porque además luego no lo puedo rescatar y si lo rescato lo tengo que pagar todo de un golpe. Ahora sí que estoy haciendo un ahorro, una hucha en productos financieros que me permitan ir teniendo la mayor rentabilidad dentro de los ciclos que nos quedan de aquí a que nos jubilemos. Pues Arapé Frutos, directora general de Dracon Parnes y Afe, muchas gracias por este análisis y por volver a visitarnos otra semana más. Un placer. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden tener toda la información de los mercados y el análisis de los mejores expertos en estrategiasdeinversión.com.